El Gabinete de Seguridad acordó con el Instituto Nacional Electoral y en apego a lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecimos con este organismo un protocolo en materia de seguridad, que a continuación detallo la siguiente. Como autoridad en materia electoral, el INE recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de candidatos y candidatas que requieran protección. El INE comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de que podamos establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, según sea el caso. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comunicará al INE la disposición del servicio para que el instituto informe a los partidos políticos y candidatos. En el caso de que se otorgue la protección, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, brindarán y supervisarán el servicio de acuerdo al nivel de riesgo que se identifique que es alto, medio o bajo, según sea el caso. El gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión, en tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local. ¿Cuántas solicitudes de candidatos y candidatas, la que sigue, se han recibido hasta el día de ayer a las doce de la noche, hasta ayer lunes cuatro de marzo? Actualmente tenemos 23 solicitudes de protección, tres de quienes compiten a la Presidencia de la República por las coaliciones, seguimos haciendo historia, fuerza y corazón y movimiento ciudadano que ya cuentan con protección. También tenemos tres solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados, siete de competidores al Senado de la República y diez de quienes buscan una diputación federal. Comentar que hay una mesa permanente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que opera 24 horas al día, siete días de la semana y tiene como propósito vigilar y dar seguimiento a esta estrategia conjunta con el Instituto Nacional Electoral.